Muy buenos días queridos amigos, mi nombre es Harber. El día de hoy les voy a hablar de un gran sacerdote que existió en el siglo pasado. Su nombre Emiliano Tardif, de originalidad canadiense. Nació en el año 1928 y falleció en el año de 1999. Se consideraba solo como el burrito del Domingo de Ramos, a quien le ha tocado la suerte de llevar a Jesús. A través de su vida, de su historia, dejó un gran legado. Y por eso el día de hoy les voy a hablar de él. La curación cristiana luego de Jesús. En el siglo pasado hubo un gran sacerdote canadiense que se hizo carismático y a partir de allí se convirtió en uno de los más grandes sanadores con el poder de Cristo, en el siglo XX. Con la causa de beatificación indicada, Emiliano Tardif, que nació en el año 1928 y falleció en el año de 1999, se consideraba solo como el burrito del Domingo de Ramos, a quien le ha tocado la suerte de llevarlo. Su testimonio de fe y sanación se expresa en una simple pregunta. ¿Qué de extraño tiene que nuestro Dios haga maravillas, si Él es un Dios maravilloso? Aquí presentamos su testimonio. Tuberculosis pulmonar En el año 1973, yo era providencial de mi congregación, Misioneros del Corazón, en la República Dominicana. Había trabajado demasiado, abusando de mi salud. En los 16 años que tenía como misionero en el país, pasé mucho tiempo en actividades materiales, construyendo iglesias, edificando seminarios, centros de promoción humana, de catequesis, etc. Siempre estaba buscando dinero para edificar casas y para dar alimentos a nuestros seminaristas. El Señor me permitió vivir todo ese activismo, y por exceso de trabajo, caí enfermo. El 14 de junio de ese año, en una asamblea del Movimiento Familiar Cristiano, me sentía mal, muy mal. Tuvieron que llevarme inmediatamente al Centro Médico Nacional. Estaba tan grave que pensaba que no podía pasar la noche. Creí realmente que me iba a morir pronto. Muchas veces había meditado sobre la muerte y predicado sobre ella, pero nunca había hecho el ensayo de morirme, y esto me asustó mucho. Los médicos me hicieron análisis muy detenidos, detectándome tuberculosis pulmonar aguda. Al ver que estaba tan enfermo, pensé en volver a mi país, Quebec, Canadá, donde nací y vive mi familia. Pero estaba tan delicado que no podía hacerlo. Entonces tuve que esperar 15 días bajo tratamientos con reconstituyentes para poder realizar el viaje. En Canadá me internaron en un centro médico especializado, donde los médicos me volvieron a examinar, pues querían estar bien seguros de cuál era mi enfermedad. El mes de julio se lo pasaron haciendo análisis, biopsia, radiografías y mucho más. Después de todos estos estudios, confirmaron de manera científica que la tuberculosis pulmonar aguda había lesionado gravemente los pulmones. Para animarme un poco me dijeron, que tal vez después de un año de tratamiento y reposo, podía volver a casa. Un día recibí dos visitantes muy peculiares. Primero llegó el sacerdote director de la RND, revista Nostradam, quien me pidió permiso de tomarme una fotografía para el artículo, Cómo vivir con su enfermedad. Aún no se despedía cuando entraron cinco seglares de un grupo de oración de la Renovación Carismática en República Dominicana. Me había burlado mucho de la Renovación Carismática, afirmando que América Latina no necesitaba don de lenguas, sino promoción humana, y ahora ellos venían a orar desinteresadamente por mí. Esta visita tenía dos enfoques totalmente diferentes. El primero, para aceptar la enfermedad. El segundo, para recobrar la salud. Como sacerdote misionero pensé que no era edificante rechazar la oración, pero sinceramente la acepté más por educación que por convicción. No creía que una simple oración pudiera conseguirme la salud. Ellos me dijeron muy convencidos. Vamos a hacer lo que dice el Evangelio. Impondrán las manos sobre los enfermos, y éstos quedarán sanos. Así que oremos, y en el nombre del Señor se va a sanar. Acto seguido, se acercaron todos a la mecedora donde yo estaba, sentado, y me impusieron las manos. Yo nunca había visto algo semejante, y no me gustó. Me sentí ridículo debajo de sus manos, y me daba pena con la gente que pasaba afuera, y se asomaba por la puerta que había quedado abierta. Entonces les interrumpí la oración y les propuse, Si quieren, vamos a cerrar la puerta. Sí, Padre, ¿cómo no?, respondieron. Cerraron la puerta, pero ya Jesús había entrado. Durante la oración yo sentí un fuerte calor en mis pulmones. Pensé que era otro ataque de tuberculosis y que me iba a morir, pero era el calor del amor de Jesús que me estaba tocando y sanando mis pulmones enfermos. Durante la oración hubo una profecía. El Señor me decía, Yo haré de ti un testigo de mi amor. Jesús vivo estaba dando vida, no sólo a mis pulmones, sino a mi sacerdocio y a todo mi ser. A los tres o cuatro días me sentía perfectamente bien. Tenía apetito, dormía bien, y no había dolor alguno. Los médicos estaban preparados para comenzar inmediatamente el tratamiento. Sin embargo, ningún medicamento le respondía de acuerdo a mi supuesta enfermedad. Entonces mandaron a traer unas inyecciones especiales para gente cuyo organismo no es normal, pero tampoco hubo reacción alguna. Yo me sentía bien y quería regresar a casa, pero ellos me obligaron a pasarme el mes de agosto en el hospital, buscando por todos lados la tuberculosis que se les había escapado y no podían encontrar. Al final del mes, después de muchos experimentos, el médico responsable me dijo, Padre, vuelva a su casa. Usted está perfectamente, pero esto va a encontrar de todas nuestras teorías médicas. No sabemos lo que ha pasado, no lo entendemos. Luego, encogiendo a los hombres, añadió, Padre, usted es un caso único en el hospital. En mi congregación también le respondí riendo. Salí del hospital sin recetas médicas ni cuidados especiales. Me fui a casa, con solo 110 libras, 50 kilos de peso. El hospital me iba a curar de tuberculosis, pero me estaba matando de hambre. Quince días después apareció el número ocho de la revista Nostradam. En la página cinco estaba mi fotografía del hospital, sentado en la célebre mecedora, con sondas, cara triste y mirada pensativa. Abajo de la fotografía decía, El enfermo debe aprender a vivir con su enfermedad, acostumbrarse a las alusiones veladas, a las preguntas discretas y a los amigos que ya no volverán a mirarlo de la misma manera. Pero mi salud echó a perder su número. El Señor me había sanado. Mi fe era muy pequeña, tal vez del tamaño de un grano de mostaza, pero mi Dios era tan grande que no había dependido de mi pequeñez. Así es nuestro Dios. Si estuviera condicionado a nosotros, no sería Dios. De esa manera yo recibí en carne propia la primera y fundamental enseñanza para el ministerio de curación. El Señor nos sana con la fe que tenemos. No nos pide más. Solo eso. El 15 de septiembre asistí a la primera reunión de oración carismática de mi vida. Ni sabía lo que era eso. Pero por supuesto que me había curado y las personas que habían orado por mí me pidieron que diera testimonio de mi sanación. Comencé a trabajar un poco ese mes de septiembre y le escribí a mi superior para que el año que yo debía estar hospitalizado me permitieran pasarlo estudiando. La renovación carismática en Canadá y Estados Unidos me dio permiso y fui a los centros más importantes de Quebec Pittsburgh, Nostradamus y Arizona. Recuerdo que estaba en Los Ángeles celebrando misa con mi sobrina y un día después de leer el Evangelio en francés quise comentarlo. Pero pasó algo muy curioso. Sentí como que la mejilla se me adormecía y comencé a hablar algo que no entendía. No era ni francés, ni inglés, ni español. Cuando terminé de hablar exclamé sorprendido. No me digan que voy a recibir el don de lenguas. Eso es lo que tú ya recibiste tío respondió mi sobrina. Tú estabas hablando en lenguas. Tanto que yo me había burlado del don de lenguas y el Señor me lo regaló en el momento en que iba a predicar. Así descubrí ese don tan maravilloso del Señor. Después del año que supuestamente he regresado del hospital para que muriera en su casa. Tengo así que creía en el poder sanador de Cristo. Cuando afirmaban que me había vuelto loco, el Señor nos dijo mediante una profecía. Yo trabajo en la paz. Les doy mi paz. Sean mensajeros de mi paz. Comienzo a derramar mi espíritu en ustedes. Es un fuego devorador que va a invadir a la ciudad entera. Abran sus ojos porque verán señales y prodigios que muchos desearon ver y no vieron. Yo lo digo y yo lo hago. Estábamos delante de la obra del Señor. De eso estábamos seguros. Los milagros continuaron tan numerosos que no los podían contar. Parejas que vivían en concubinato se casaron. Jóvenes fueron liberados de las drogas, alcoholismo. Era pesca milagrosa. Después de haber pasado mucho tiempo lanzando el anzuelo, ahora el Señor llenaba tanto las redes que hasta se me imaginaba que la barca se hundiría. Jesús estaba liberando a su pueblo de las cadenas de la esclavitud. Los jóvenes que ya no se interesaban por la iglesia y la fe comenzaron a encontrar y a proclamar que Jesús era el liberador. En el retiro parroquial proclamamos a Jesús y luego oramos por la salud de los enfermos durante la Eucaristía. La primera palabra de conocimiento que tuve fue Aquí hay una mujer que está siendo curada de cáncer. Ella siente un fuerte calor en su vientre. Seguí orando y hubo otras palabras de conocimiento que fueron confirmadas por los testimonios. Sin embargo, nadie reportó la primera. Al día siguiente una señora delante del micrófono dijo a todos Tal vez se sorprendan por verme aquí. Soy pecadora pública que ha pasado muchos años en la prostitución. Ayer quise venir a misa de sanación. Más por la vida que he llevado Me dio vergüenza entrar y me quedé un poco lejos Atrás de la empalizada Estaba enferma de cáncer Incluso llevo dos operaciones Que no me han detenido la enfermedad Pero cuando el sacerdote dijo Que una persona estaba siendo curada de cáncer Sentí que yo era El Señor la sanó No solo del cáncer de su cuerpo Sino también del cáncer de su alma Se arrepintió Y comulgó al día siguiente Cuando la vi comulgar Con tanta alegría y lágrimas De felicidad en su rostro Recordé el regreso del hijo pródigo Que come becerro De cebado Que su padre le había hecho matar Ella estaba recibiendo al mismo Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Purificando su alma Y cambiando su vida Ella regresó al prostíbulo Para testificar a sus compañeras Con lágrimas en los ojos No vengo a decirles que dejen esta vida Solo quiero hablarles de mi amigo Jesús Que me rescató y cambió mi vida Les contó su curación y conversión Luego pidió permiso Para hacer un grupo de oración En el mismo prostíbulo Y todos los lunes Se cerraban las puertas al pecado Y se abría el corazón a Jesús Había oración Lectura de palabra Y cantos El Señor no solo terminó allí su obra Después de un año Se organizó un retiro Para 47 prostitutas de la ciudad Es el retiro donde he visto actuar Con más poder la misericordia de Dios Hubo arrepentimiento Conversión Confesiones 27 dejaron su antigua vida Y según informe reciente 21 han perseverado en el camino del Señor Algunas hasta se han vuelto catequistas Otras animan grupos de oración Testificando poderosamente Como el amor misericordioso de Dios Las ha transformado De las 21 casas de prostitución Que habían en la calle Mariano Pérez No quedaron más que 4 Personas del mismo grupo de oración Visitaban todas estas casas Y vino el Señor Y transformó Aquí conviene mencionar otro caso De una de estas mujeres De las cuales Jesús dice Que aventajaban a los escribas y fariseos En el reino de los cielos Diana Fue tocada por el amor de Dios Y ella se entregó al Señor Sin embargo Su restablecimiento fue lento y doloroso Incluso tuvo una recaída en su antigua vida A causa de problemas económicos Cuando se hallaba lejos El Señor le habló y le dijo Diana Quien me sigue camina en la luz Y no le faltará nada Ella se arrepintió y volvió al Señor Hasta que se hizo catequista Y hoy día testifica con gran poder En los retiros La misericordia del Señor Formando parte de un equipo de evangelización Y ya quisieran muchos sacerdotes El poder que ella tiene Para proclamar la vida nueva De Cristo Jesús Según estadísticas En Nagua Habían unas 500 casos de prostitución Más de un 80% Cerró sus puertas No todas se convirtieron Pero si todas fueron alcanzadas Por el mensaje de Jesús vivo Incluso varias de estas casas Que estaban al servicio del pecado Y el egoísmo Se convirtieron en casas Para grupos de oración Y fue tan notorio el cambio Que llegaron a decir Nagua era la ciudad de la prostitución Y el sobrepeso Y el regreso Solo cuando nada poseemos Es cuando somos capaces De tenerlo todo El 10 de junio de 1974 llegué a mi nuevo destino, Pimentel, que es un pueblo simpático situado en el centro del país y enmarcado por una fértil llanura generosa en arroz, papas, cacao y naranjas. Gracias a las aguas del río Cuava, el pueblo es apenas cruzado por una calle sin pavimentar donde transitaban burros y uno que otro automóvil o tractor. La bandera nacional que ondeaba en la municipalidad saludaba la esbelta palmera, la acacia y el samán del parque público que estaba enfrente del otro lado se levantaba la parroquia de San Juan Bautista, cuyo nombre me hizo pensar que mi misión, como la de todo evangelizador, es de ser un precursor que anuncia la venida del Salvador. El Espíritu Santo me había traído aquí para ser testigo de la luz de Cristo resucitado. Al llegar me entrevisté con el párroco que ya tenía sus maletas hechas. Solo le pedí que me diera permiso de organizar un grupito de renovación porque sin oración no podía trabajar. A él no le gustaba, tenía miedo. No me lo negó porque yo iba a suplir para que fuera de vacaciones. Pero me dijo, está bien, haz el grupo pero sin carismas. Bueno, le contesté, los carismas no los doy yo, eso viene del Espíritu Santo. Si él quiere dar carismas a tu gente, ¿qué puedo hacer yo? Haz lo que quieras, me contestó y se despidió. El verano de ese año fue muy caluroso como presagio del fuego del Espíritu que nos invadiría. El que no crea que tenemos un Jesús vivo que hoy hace maravillas, no le conviene leer lo siguiente, pues le parecerá increíble. Primera reunión. Durante la misa del primer domingo, invité a la gente para una conferencia sobre la renovación carismática, prometiéndoles contar el testimonio de mi curación. También asistieron unas 200 personas, pero esa gente tenía tanta fe que en la noche llevaron un tuyido en una camilla. Se le había roto la columna vertebral y no había vuelto a caminar desde hacía cinco años y medio. Cuando lo vi llegar con él en una camilla, pensé que era demasiado atrevimiento, pero me recordaron aquellos cuatro que me llevaron a su amigo paralítico a Jesús. Oramos por él y le pedimos al Señor que por el poder de sus santas llagas sanara este tuyido. El hombre comenzó a sudar abundantemente y a temblar. Entonces recordé que cuando el Señor me sanó, yo también sentí mucho calor. Así que le ordené, el Señor te está sanando, levántate en el nombre de Jesús. Le di la mano y él me miró muy sorprendido. Con mucho esfuerzo se levantó y comenzó a andar lentamente. Sigue caminando en el nombre de Jesús, le grité. El Señor te está sanando. Él daba un paso y otro. Llegó hasta el sagrario y llorando daba gracias a Dios. Todo el mundo alababa al Señor mientras Él curaba. Salía llevando su camilla debajo del brazo. Ese día otras diez personas también fueron curadas por el amor de Cristo Jesús. ¿Qué se tiene la gente de oración? Se acercaron a nosotros para pedirnos que les enseñáramos a orar. Como Jesús, debemos enseñarles orando con ellos. No podemos desaprovechar esa maravillosa oportunidad. Si nosotros habláramos menos del Señor y habláramos más con Él, ¿qué pronto se transformaría nuestro mundo? Es cierto que al Señor le agrada que hablemos de Él, pero más le gusta que hablemos con Él. Segunda reunión. El siguiente miércoles llegaron más de 3.000 personas. Entonces realizamos la reunión en la calle porque no cabíamos en la iglesia. Como no podía hacer asamblea de oración con tanta gente, prediqué media hora antes de celebrar la Eucaristía por los enfermos. Había allí una mujer llamada Mercedes Domínguez. Tenía diez años, completamente ciega. Y durante la oración por los enfermos sintió un intenso frío en los ojos. Regresó a su casa muy emocionada diciendo a todo mundo que podía ver un poco. Al día siguiente amaneció completamente sana. El Señor le abrió los ojos y ella abrió la boca para testificar por todas partes su maravillosa curación. Esta sanación impresionó a muchos en todo el pueblo. Tercera reunión. Imagínense lo que sucedió la tercera semana. Nos fuimos al parque al aire libre para celebrar la gloria del Señor. Era como cuando Jesús llegaba a Cafarnaúd, a Bethsaida. El mismo Jesús vivo llegaba a nuestro pueblo. El parque parecía la piscina de Bethsaida. Lleno de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperando su curación. Bethsaida significa casa de la misericordia. Pimentel, el más pequeño de los pueblos, se había convertido en el lugar escogido para Dios para mostrar su misericordia. El ministerio de curación es el ministerio de la misericordia de Dios. Esa noche había más de siete mil personas. Hicimos lo mismo, predicar el amor de Jesús, que Él está vivo en la iglesia y sigue actuando con signos y prodigios. Celebramos la misa y de nuevo el Señor comenzó a sanar enfermos. Era algo así exagerado. Sucedía como en las bodas de Canaá, que el Señor se le pasó la mano con el vino. Le sobró tanto que se podía organizar otra boda. Cuando le pedimos algo, Él nos da todo, porque Él no tiene límite en su poder ni en su amor. Él nos sana solo, no solo a dos ni tres. Son cantidades enormes las que Él sana. La policía estaba muy molesta porque tenía que trabajar horas extras tratando de controlar el excesivo tráfico en un pueblo tan pequeño. Entonces los oficiales fueron ante el jefe de policía a pedirle que prohibiera esas reuniones. El jefe abrió las manos y le respondió con una sonrisa. Yo también hubiera querido suspenderlas, pero mi esposa se curó en una reunión de esas. Ella tenía doce años enferma y fue tocada por el amor de Dios. Después de algunos días, ambos recibieron el sacramento del matrimonio. ¡Qué maravilloso es el Señor! El Señor había previsto todo. En vez de suspender la reunión, tuvimos 18 policías extras para dirigir el tráfico durante el siguiente miércoles. Cuarta reunión era el 9 de julio, aniversario de mi regreso a la República Dominicana. Desde las 9 de la mañana llegaban autobuses, camionetas con gente de todo el país. Hasta los taxistas nos hacían propaganda, pues les convenía también a ellos. Esa tarde habían unas 20.000 personas en oración. Por tanta gente nos tuvimos que subir al techo donde colocamos el altar y las bocinas. ¿Saben ustedes cómo se vengó Dios de la policía que quería acabar con las reuniones? Esa noche curó a un policía que sufría un derrame cerebral que estaba semiparalizado. A partir de esto teníamos a todos los policías completamente de nuestra parte. En verdad que la forma de terminar Dios con los problemas es mejor que la nuestra. Una señora conocida por todo el pueblo, que tenía 16 años, sorda, se curó completamente. Sintió primero un zumbido y luego se dio cuenta de que oía perfectamente. La predicación. Al día siguiente fue al mercado y un empleado le dijo a otros compañeros. Allí viene la sorda, vamos a hacerle una broma moviendo nuestra boca, pero sin pronunciar ninguna palabra. Pero ella alcanzó a oír lo que decían y les contestó muy contenta. No señores, ya no estoy sorda porque Cristo me sanó anoche. Aparte de estar curada, daba testimonio del poder de Dios. Un hombre que no podía caminar, sino que gateaba, también se curó esa noche. Hubo derroche de milagros y prodigios. Vimos de todo. Era vivir a todo color. En vivo y en directo, lo que cuenta el Evangelio. Era Jesús resucitado caminando entre nosotros y salvando a su pueblo. Esa noche hubo más de 100 curaciones, según los testimonios recibidos. Quinta reunión. Para la quinta reunión, nuestro equipo de sonido resultó insuficiente. La policía calculó que en base a los metros cuadrados, aquella multitud eran 42 mil personas. Vino gente desde Puerto Rico, Haití y de todas las parroquias del país. Las calles estaban llenas, los tejados abarrotados, y la pequeña carretera congestionaba y llena de autobuses, automóviles y camionetas. La gente aumentó tanto por la simple razón de que el Señor Jesús no ha cambiado todavía su manera de trabajo. Mientras nosotros buscamos métodos pastorales más eficaces y acordes con nuestro tiempo, el Señor continúa con lo suyo. Él recorría la Galilea sanando a los enfermos. Entonces la multitud le seguía y Él les predicaba la palabra de la salvación. Hoy sigue haciendo lo mismo, sana a los enfermos. La gente se reúne por miles y nosotros proclamamos el reino de Dios. Es sencillamente el evangelio que se repite. Comencé a asustarme un poco, pues esa pobre gente quería tocarme y que orara por cada uno de ellos. Esa noche me arrancaron todos los botones de mi saco y por poco me aplastan. Otro problema era que las personas que habían viajado todo el día no encontraban alimento en el pueblo y regresaban hambrientos, pero llenos del amor de Dios. Entonces oramos y le pedimos al Señor su luz para saber qué debíamos hacer con tanta gente. Él nos había metido en aquellos problemas. Él tenía que sacarnos. Durante la oración nos dio un mensaje en lenguas a través de Evaristo Guzmán. Para que no me quedara duda, a mí mismo me dio la interpretación. Evangelicen a mi pueblo. Yo quiero un pueblo de alabanza. No debemos temer las grandes multitudes. El Señor nos las manda para que proclamemos su palabra de salvagito porque ya eran demasiados. Les preguntamos también si el Señor seguía manifestándose ahora tanto como entonces, a lo cual nos respondieron con maravillosa sencillez. No tanto, pero es que ahora ya no hay tantos enfermos. Domingo de Ramos. El Señor entró triunfante, no solo en el pequeño pueblo de Pimentel, sino en el país entero y más allá de sus fronteras. Todo fue tan maravilloso que me parecía un sueño. Nunca había encontrado ni vocación misionera tan fascinante y tan hermosa. El Señor entró en los medios de comunicación curando a la madre de un locutor de televisión. Este locutor se encargó de testificar el milagro delante de las cámaras. También el Señor llegó hasta las cámaras de diputados, curando del cuello a una diputada en la Asamblea Nacional. Más tarde me di cuenta de que los editores de la revista francesa, segunda es Vivant, le escribieron al obispo preguntándole sobre la autenticidad de lo acontecido en Pimentel. El Señor obispo respondió a su carta el 15 de octubre de 1975 diciendo textualmente El testimonio del Padre Emiliano Tardif es auténtico. Esta carta fue publicada en dicha revista en el número 6 y 7. Esos días era como estar en la cumbre del Tabor, contemplando la gloria del Señor. Era compartir con todos aquellos que le dijo su Padre. Tú eres hijo muy amado en quien yo tengo mis complacencias. El 16 de julio el Señor nos previno en profecía, anunciándonos que seríamos atacados y ridiculizados. Pero que no deberíamos temer, pues Él ya había vencido al mundo. Pasaron tres meses y el párroco que estaba de vacaciones regresó. Se sorprendió con todo lo que encontró y con lo que la gente contaba. Todo era tan extraordinario que no podía creerlo. El Señor había visitado su pueblo suscitando una fuerza salvadora en su parroquia, haciendo misericordia con los suyos. Encendimos una luz en medio de las tinieblas para que, libres del temor, pudiéramos servir en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. El Señor había sanado a hombres y mujeres, un policía y una niña, gentes que venían de lejos, enfermos, incurables. Él había evangelizado a su pueblo anunciándole la buena nueva del reino, sirviéndose incluso de los medios de comunicación como la prensa y la televisión. Era el domingo de Ramos en el que el Señor entraba triunfal a su pueblo. Al dejar la parroquia para regresar de nuevo a Nagua, la calle estaba vacía. El viento soplaba suavemente, meciendo las palmeras y acariciando la bandera nacional que había sido testigo de las maravillas del Señor. Sentí nostalgia de aquellas multitudes. En eso pasó, trotando alegremente un borrequito que se me quedó mirando con sus grandes ojos. Rebuznó. Me mostró una amplia sonrisa con su abundante dentadura, como queriéndome decir, tú eres simplemente el burro que trajo a Jesús a este pueblo y ahora debes regresar otra vez a Betfagué. La gloria, las palmas y los reconocimientos son para el que tú cargabas, no para ti. Tú como Juan Bautista debes disminuir para que Cristo crezca. Emiliado no debe morir para que Cristo viva en él. Tu gloria es que Cristo sea glorificado. Tu privilegio, anunciar el evangelio. El burro volvió la cola diciéndome adiós y se alejó. Yo regresé a Nahuatl brincando de alegría. La Semana Santa. Todo había sido como un crepúsculo con mil colores. El Señor se había mostrado espléndido. Mucho más de lo que nosotros hubiéramos podido imaginar. Todavía no despertábamos del vino embriagador de su amor cuando unas negras nubes subcaron los cielos. De pronto todo se oscureció y se ocultó el sol. Aunque yo sabía que el Señor estaba conmigo, los vientos de tempestad comenzaron a soplarme. El secretario de salud me acusó por la televisión de abusar de la ignorancia del pueblo, haciéndolo creer que sanaba. Dijo que yo era un charlatán y que engañaba al pueblo, que porque no me iba a hacer lo mismo a un país desarrollado como Canadá. Otros atacaron diciendo que como extranjero yo no conocía al pueblo y que todas esas curaciones y milagros llevarían al pueblo a la brujería y al espiritismo. Yo les contesté que en verdad yo no conocía tanto al pueblo, pero que sí conocía bien a Jesús, y Él jamás nos llevaba al espiritismo o a la brujería. Al contrario, cuando Él actúa hace las cosas bien y no debemos de tener miedo. Por radio, prensa y televisión hubieron muchos ataques. En pocos días yo era un brujo y un mentiroso porque creía y proclamaba que Jesús estaba vivo, salvaba y curaba a su pueblo. Decían que estaba loco, que era un fanático y otras cosas más. En menos de 24 horas la prensa que antes me admiraba ahora luchaba en contra mía. Entonces comprendí qué frágil es la fama que el mundo ofrece y qué locura es buscar la opinión de los demás. En unas cuantas horas se viene abajo la espuma de la gloria, pero mi confianza estaba en Jesús, que Él mismo, ayer, hoy y siempre, como yo no había dependido de ellos cuando hablaba bien de mí, tampoco me afectó cuando opinaban mal. Yo estaba con una paz profunda en mi corazón. Unos que decían psicólogos vinieron a decirme que era natural y que no había nada milagros en que sucedieran tales curaciones, que todo era debido al contagio de la masa y a historia colectiva. Simplemente les contesté que entonces me parecía una gran injusticia que sabiendo tanto de esto, ellos no organizaron reuniones cada tarde para curar a todos los enfermos del país. Otros nos acusaban de emocionalistas. Yo les respondía que el emocionalismo es buscar la emoción por la emoción y nosotros buscamos al Señor, lo cual era simple emocionalmente. Encontrar el tesoro escondido es emocionante y vibrante. Es el signo. Hablan de tantos milagros. ¿Es que tú no conoces realmente a Jesús? Le dije. Sí, me contestó. Pero en el santuario de Lourdes tienen un centro médico donde estudian las curaciones y dicen que hay muy pocas curaciones milagrosas entre ustedes. Pero yo le contesté. El criterio de nuestra fe no es el centro médico de Lourdes, sino el Evangelio. Y este habla de tantos milagros. San Marcos, que es el más antiguo de los cuatro evangelistas, nos relata 18 milagros y curaciones de Jesús en 16 capítulos. Si quitáramos los signos de poder del evangelio de Marcos, nos quedaría una sola o dos páginas. Hay muchos que por haber eliminado este aspecto tienen un evangelio mutilado, sobre reducido a la doctrina y teorías. El evangelio es vida para vivir, es experimentarse y testificarse. El evangelio es vida para vivir, es experimentar el evangelio mutilado, el Señor quería moldearnos a la imagen de su Hijo, pasando por la noche del Calvario para llegar a la gloria de la resurrección. El tiempo me ha convencido de que son más peligrosas las adulaciones que las críticas, porque estas últimas pueden ser fuego que queme la impureza de nuestro corazón, mientras que sobre la adulación depende una de las palabras más duras de Jesús. Jesús, hay de ustedes cuando todos hablen bien de sus personas, porque de ese modo tratarán a los falsos profetas. Lucas 6, 26 Inconscientemente nos podemos olvidar que somos simples vasos de barro, pero el Señor se encarga de recordárnoslo mediante la cruz de la incomprensión. El Señor en su misericordia nos purifica y nos humilla, ¿para qué robarle la gloria que sólo a Él le pertenece? La cruz es el desierto donde se manifiesta el Dios vivo, pero hay que quitarse las sandalias para acercarse a la zarza ardiente. La crítica es como el atrio del templo, que no nos prepara para entrar limpios al santuario del Dios vivo, libres de todo apego, y los apegos más peligrosos son los que llamamos nuestros méritos o nuestra actividad apostólica. Los ataques fueron tan violentos y continuos que a veces yo pensaba que ya no resistía. Por todas partes me acorralaba. Yo mismo me sentía solo en un camino nuevo. Entonces pedí a una hermana muy llena de Dios que rezara por mí. Ella lo hizo y me dio una profecía que me reconfortó. El Señor me dijo a través de ella, Después de haber saboreado la alegría del Domingo de Ramos, ¿no te parece normal probar algo de Semana Santa? Esta palabra me sanó interiormente. Desde entonces veo los problemas de manera distinta y en completa paz. Cuando las cosas van bien digo, estamos en Domingo de Ramos. Si hay dificultades simplemente afirmo, estamos en la Semana Santa. De todos modos la Pasca no está lejos de la gloria de Dios. El Señor antes de llevarme al Calvario me hizo probar la gloria del Tabor, pero no me dejó hacer allá mi tienda, sino me bajó y me participó de su cruz. El Señor antes del dolor no nos da amor y cuando nos ama nos regala su cruz. La cruz es el regalo de Dios para quienes se aman. La cruz antes de experimentar el amor de Dios no se entiende ni se puede aceptar. En el plan de Dios antes del Calvario debe estar el Tabor, después de la gloria la cruz que salva y que nos lleva a la resurrección. Nuestra vida se desarrolla como los misterios del gozaño. Hay gozosos, dolorosos y gloriosos, pero todos y cada uno terminan con gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cada día vivimos un ministerio. Toda la vida no puede ser ni gozo, ni gozo, ni doloroso. Entremezclándose para la gloria de Dios, la cruz y la resurrección son como la pintura de Rembrandt, donde luces y sombras se combinan para expresar la belleza. Nuestro pueblo estaba dominado en un retargo de pasividad. Vino el Señor y sacudió todo. La gente iba a consultar a los sacerdotes para preguntarles por estas cosas. Entonces ellos tenían que leer e informarse para dar respuestas adecuadas. Hasta la Comisión Episcopal se reunió para dar una declaración. Esto era muy importante para mí. Yo estaba cierto que la obra era de Dios, pero necesitaba el discernimiento de los obispos. Para mí ellos eran la voz de Dios. Publicaron una declaración titulada, El Papa aprueba y estimula las reuniones de oración carismáticas. Luego con subtítulo decían, Monseñor Pepén, Secretario Nacional del Episcopado. Aprueba la obra del Padre Tardín. Cuando yo leí, me dio gusto, pero también me dio risa y dije, la obra no es mía. Como San José, yo estaba seguro que esa vida que había germinado en el seno de la iglesia, no era mía. Sin saber cómo ni por qué, recibí una invitación de Mon Carlos Tavera para predicar un retiro sacerdotal en Guadalajara, México. De ahí han venido surgiendo otras invitaciones para proclamar las maravillas del Señor en otros países de América Latina. Comenzó a vislumbrar que se avecina una era gloriosa para la iglesia. Creo que ha llegado el tiempo de predicar en los terrados, es decir, fuera de los recintos sagrados, porque la gente ya no cabe en nuestros templos. El Señor nos lleva hasta los confines de la tierra para dar testimonio de que Él está vivo. Después de un viaje a Panamá, volví a mis tareas parroquiales. Al día siguiente me preparé para visitar una comunidad perdida en las montañas. El viaje lo tenía que hacer en burro. Mientras caminaba lentamente mi asno, iba pensando. ¡Qué maravillosos son los caminos de Dios! En avión o en borrico, siempre somos sus mensajeros. Diez mil o sesenta personas, todos son hijos suyos y estos pequeñitos de la montaña, son los verdaderos pobres de Yahvé. El Señor es tan maravilloso que si volamos en avión, luego nos montamos en burro para cuidar nuestra humildad. En mi burro he aprendido una gran lección. Estamos llamados a ser como el pollino que llevó a Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos. Nuestra vocación es ser portadores de Cristo Jesús. Somos vasos de barro que llevamos un precioso tesoro en nuestro corazón. En todos los lugares a donde llevamos a Jesús, sucede lo mismo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia la buena nueva a los pobres. Antes nos afanábamos en darle alimento a un pueblo que no tenía hambre de Dios. Lo peor era que nosotros mismos no hablábamos saboreando el pan de la vida eterna. Ahora no nos damos abasto. La miez es mucha, demasiada, pero el Señor es aún más grande y poderoso. El Señor prendió la mecha y ahora es un fuego que nadie puede extinguir. Es también un río de agua viva que está inundando la iglesia, purificándola, renovándola y santificándola. Numerosas parejas que vivían en concubinato tomaron conciencia de que no podían seguir viviendo así, descubriendo la importancia del sacramento. Se han preparado seriamente para recibirlo y vivirlo. En un año celebramos 306 matrimonios, cifra inusitada en otros tiempos. El mayor milagro de todos los que he podido presenciar en estos años es que el Señor ha provisto de obreros en su viña. Ya son muchos los catequistas. Ahora tenemos tantos que nuestra responsabilidad es informarlos y capacitarlos para que transmitan la buena noticia. En Pentecostés de 1976 éramos 120 catequistas pidiendo una nueva evolución del Espíritu sobre todos nosotros. El Espíritu ya no era solo un don para gozarlo en lo profundo del corazón, sino especialmente una fuerza para anunciar al mundo que Cristo vive y da vida a los que creen en su nombre. He comenzado a recibir cartas de Francia, Sudamérica, Filipinas, otros me escriben desde países que desconozco, donde queda en el mapa. A veces recibo correspondencia en distintos idiomas y distintos signos. ¿Cómo no comprendo lo que dicen? Simplemente pongo en manos del Señor estas cartas y le pido que como Él sí las entiende, las conteste por mí. No recuerdo haber tenido nunca tan buena salud como ahora, como de todo duermo bien, trabajo mucho y me siento perfectamente. El Señor me ha devuelto la salud completa y yo se la entrego al servicio de la evangelización de su pueblo. Sin embargo, creo que el don más grande que Él me ha dado es el de la alegría. Soy feliz tiempo completo. Nunca había vivido mi sacerdocio tan plenamente como ahora. Jesús está vivo y está dentro de ti. Búscalo y lo encontrarás y Él te dará el premio de la vida eterna y todo cambiará en tu vida. Tendrás la fuente de la sabiduría, de la alegría, de la paz y del amor. ¡Gracias!